Música Bienvenidos al programa Nuestra Mañana Yo soy Viri Sánchez Y yo Juliana González Este es nuestro primer programa al aire Y espero que nos estés acompañando lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana Por el 151 de Easy Y como todos los días vamos a tener una frase motivacional Y la frase del día de hoy es La sonrisa es el único virus que no hace daño al alma Así que siempre sonríe Al regresar del corte tendremos información relevante Sobre las ondas de calor Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios O tus opiniones sobre el programa En nuestra página de Facebook Nuestra Mañana Regresamos del corte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte Las carreras de más demanda laboral Impartidas en modernas instalaciones Y por maestros certificados Tenemos programas de becas y mucho más Somos los centauros del norte La universidad que transforma tu vida Más cerca de ti ¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites Si pudiera desafiar todas las fronteras Si pudiera ser jinete del viento ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí ¿A dónde iría? Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Bueno, y regresamos aquí al programa Nuestra Mañana Y como les dijimos antes del corte Tenemos un tema muy interesante Bueno, y muy común en esta ciudad Que es el calor Y bueno, el calor en estos casos Bueno, de que el ambiente es desierto Es demasiado caliente El cuerpo se enfría Empleando el sudor Una vez que es depositado sobre la piel Y evaporado Es capaz de dispersar el calor Pero no siempre es así Para los niños más pequeños Las personas mayores O quienes toman medicamento Así que bueno Para los que les molesta el sudor Ya saben Que es algo que te puede beneficiar Y hace que la temperatura se estabilice Así es El introducir alimentos o bebidas A tu cuerpo Que sean refrescantes Que contengan electrolitos Por ejemplo Bueno, no todos los sueros Los sueros están bien Pero igual puedes tomar agua Puedes comer fruta Por ejemplo la sandía Que tiene mucha agua Y en estos tiempos de calor Cae bastante bien Ya que los efectos del calor Pues pueden ser Pueden ser devastadores Y la verdad son bastante comunes Te pueden dejar en la cama Un día Todo un día El malestar más común Pues es el agotamiento Causado por la pérdida De aguas y sales Los calambres Que es una consecuencia De la pérdida de líquidos Y bueno El golpe de calor Que es la consecuencia más grave De estas olas De la temperatura alta Y si no se atiende rápido Puede causar Pues discapacidades permanentes E incluso la muerte Pero nosotras Les vamos a dar recomendaciones Para Pues Esquivar un poco el calor Bueno La primera es Pues evitar salir de la casa Si no tienes nada así Importante que hacer Entre las 12 y 6 de la tarde Que es cuando los rayos del sol Están más intensos Y nada de irse A chismorrar con las amigas O sea Si no tienen necesidad de salir No salgan Mejor que A un lugar con aire acondicionado Sí Bueno Beber líquidos Sin esperar a tener sed Es muy importante Porque ya cuando Tienes mucha sed Y te estás muriendo Ya es una mala señal Usa ropa En colores claros Y descansar En la sombra En tu casa De preferencia Bueno No dejar A mascotas O niños Al interior De vehículos No ventilados Esto es muy importante Aunque digas Vengo rápido No De verdad Que Aunque sea un ratito Quedarte En un lugar Donde hace mucho calor Puede llegar A deshidratarte Me ha tocado Ver a mascotas Dentro de los automóviles Y es Una cosa horrible O sea Cómo pueden dejarlos Con esta temperatura Estas temperaturas Tan altas Y a los niños A los niños Que los dejen Adentro del auto En serio No los dejen Adentro del auto Aunque vayan Por un minuto Dos minutos De hecho En relación A este tema El secretario De educación Marcelo González Tachiquín Confirmó Que se va a adelantar El fin del ciclo escolar En el nivel básico Siendo Un total De 5.900 escuelas públicas Y 700 escuelas particulares Por el calor Imagínate Así que Ahora van a tener A los niños Un poco antes De las vacaciones En casa No los vayan A dejar en el carro Pues vamos a seguir Aquí en el programa Con temas Bastante interesantes Regresamos ¡Suscríbete! 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 Ven a estudiar En la Universidad Tecnológica Paso del Norte Las carreras De más demanda laboral Impartidas En modernas instalaciones Y por maestros certificados Tenemos programas De becas Y mucho más Somos los Centauros del Norte La universidad Que transforma tu vida Más cerca de ti ¿A dónde iría? Si el mundo No tuviera límites Si pudiera desafiar Todas las fronteras Si pudiera ser Ginete del viento ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos Estuvieran abiertos Para mí ¿A dónde iría? Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Libre para moverme Libre parariedade Libre para mí ¡Suscríbete! Bueno, ya regresando del corte comercial, vamos a seguir con lo que es el video shusco del día y se los vamos a poner a continuación. Esperemos que lo disfruten mucho, así que relájense y ríanse un rato. Se cayó. Es que no está muy gracioso, no es malo. Es muy conveniente siempre tener una cámara en nuestras manos, porque nunca sabes. Es que tontería, se lo va a ocurrir al de enseguida. No. Oye, está bien gracioso porque una vez le pasó eso a una chica en el salón. ¿Fuiste tú? No. Sí, güey. Sí. Sí. Por mi burrita zapanera. La salió en señas. La salió en señas. Nosotros de niños. ¿Ya va? Que no puedo imaginarme lo que vaya a pasar. Va a salir alguien. Ya no está haciendo nada. Y regresando al corte comercial, vamos a hablar sobre unos tips de belleza. Oye, qué bueno, ¿eh? Porque con tanta risa ya hasta se me corrió el rímel. Sí, vamos. En unos minutitos regresamos al corte comercial. ¡Suscríbete al canal! Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte. Las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. ¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites. Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. 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 A continuación hablaremos de algunos tips de belleza y pues ya saben, para hacerlas lucir bellas, como nosotros. Claro que ya sabemos que la belleza es interior, pero pues una monita de gato a nadie le cae mal, ¿verdad? Sí, ya quisieran vernos a nosotros en la mañana. Claro que nosotros nos hicimos radiantes, pero ni se imaginan lo que hace el maquillaje. En primer lugar les queremos contar sobre un maquillaje, el primer maquillaje que vamos a aplicar en la piel es el corrector. El corrector hace milagros, es para tapar las ojeras o para disminuir lo que son los pómulos. Yo les voy a dar un tip que espero que todos usemos y no es en esta ciudad. Bloqueador solar, una cremita con bloqueador solar antes de cualquier maquillaje que te pongas. Y en cuanto te laves la cara, ponte tu bloqueador y ya después te pones todo lo que quieras. Pero para que los rayos del sol no te penetren en la cara y no te hagan daño. Así es. Otro tip es la eliminación de brillo en el rostro. Es una base que se aplica después del bloqueador solar y es para que nos elimine el brillo. Hay diferentes tipos de marcas y ya hay que buscar una conveniencia de su rostro. Siempre nos han dicho que midas el tono de tu base en esta parte de la muñeca, pero en realidad, o sea, los brazos es lo más expuesto al sol. Entonces, yo no te recomiendo que te midas el tono en esta parte. Mídelo en el cuello, en esta parte del cuello, que es lo más parecido al tono de tu rostro. Entonces, fíjate bien en eso cuando estés buscando ya hacer tu base de maquillaje, tu corrección o tu polvo para quitar el brillo. Incluso puede ser un polvo compacto o un polvo traslúcido. Sí. Ojo, chicas. Hay que ver que nuestro tono que estamos utilizando en el rostro sea igual que el que tenemos en el cuello. Porque ya hemos visto a algunas chicas que se les ve el tono, pero... ¡Santo Dios! Oye, ¿dónde las viste yo? ¿Aquí enfrente? No, mi amor. Otro tip que tenemos, pues para los labios también, si tu tono de piel es así como que blanco, un rojo, si es más moreno, un naranja o algo así, ¿no? Pero bueno, tú siéntate bella con lo que te pongas. Igual y siempre nos van a criticar, así que este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes, miércoles y viernes por el canal 151 de Easy. A las 10 de la mañana, así que agarra tu cafecito y siéntate a disfrutar con nosotras. Muchas gracias, hasta luego. Nuestra página de Facebook, nuestra mañana. Coméntanos, búscanos, danos tu opinión, lo que quieras. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.